El ejército mexicano logró detener a tres personas que están vinculadas con Raidel López Uriarte, alias El Muletas, lugar teniente de Teodoro García Cimental, alias El Teo. Personal de la segunda zona militar informó que a raíz de una denuncia anónima se logró detener en la colonia El Pípila a Moisés Ruiz Flores, alias El Cabezón, de 32 años, Juan Rey del Hoyo, alias El Gordo, de 21 años, y Héctor Alejandro Ochoa Frasquillo, alias El Chore, de 33 años de edad. El primero de los detenidos es señalado como compadre de El Muletas. Les fueron aseguradas ocho armas largas, una arma corta, un lanzagranadas antitanque, cargadores para diferentes calibres, más de 100 cartuchos de diferentes calibres y un uniforme tipo policíaco color azul, con un logotipo de una calavera con dos muletas cruzadas. Según el personal militar, los detenidos son presuntos responsables del secuestro, tortura y asesinato de una mujer, registrado el pasado 18 de agosto del presente año. En este evento, personal perteneciente al segundo regimiento de caballería motorizado, en coordinación con la Procuraduría General de la República, con la Procuraduría de Justicia del Estado, con la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal de Tijuana, en atención a una labor de inteligencia, e igualmente a las denuncias ciudadanas, en la cual informaron que en la calle Margarita de la colonia Lagos, de la delegación Cerro Colorado, se encontraba, al parecer, una persona secuestrada. Al respecto, se obtuvieron los siguientes resultados. Detenidos, Leobardo Sánchez Orguín. Levante la mano. Este señor, le decían el novato, y fue el que participó en un encuentro armado con el personal militar el día primero de noviembre. Fue el que accionó el fusil Barres en contra del personal militar. Aquí lo tienen ustedes detenido. José Manuel, con la desbastida, el chocho, levante la mano. Este era el coordinador de esta célula de la delincuencia organizada. Jesús Alfonso Echá Hernández, el águila descalza. Igualmente, participó en el encuentro armado contra el personal del ejército el primero de noviembre, en el cual existían camionetas clonadas y se decomisaron uniformes parecidos al ejército mexicano. Jorge Luis Luis Burboa, alias Elcalia. Igualmente, participó en este encuentro armado. Tenemos igualmente a David Alfredo Hernández Raygoza, alias El Chochito, de 24 años de edad, otro sicario más. En total, fueron seis sicarios los detenidos. Gracias a una denuncia anónima, se logró detener a un grupo delictivo que trabajaba para Raidel López Uriarte, alias El Muletas. Al momento de su detención, tenían varias armas de fuego y droga, e incluso había un cadáver de sexo masculino aún no identificado en una tina de la vivienda donde fueron asegurados. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que los detenidos son Héctor Rodrigo Soqui Martínez, de 35 años, Guillermo Aurelio Mendivil Ríos, de 30, y Mónica Paniagua Parra, de 22 años. Debido a una denuncia anónima ciudadana, las personas fueron capturadas en un domicilio de la colonia ex ejido Mariano Matamoros, donde también se encontraron 43 paquetes de marihuana, que dieron un peso total de 117 kilos, así como tres armas largas, un arma corta, 179 cartuchos de diferentes calibres, ocho cargadores de diferentes calibres y dos chalecos antibalas. En el mismo comunicado, la Sedena informó que Héctor Rodrigo Soqui Martínez, quien también se hacía llamar Diego o Adán, tenía el control de uno de los grupos delictivos de El Muletas. Soqui Martínez estaba encargado de la venta de droga, ejecuciones, levantones, agresiones a corporaciones policíacas, e incluso participó en un secuestro en el presente año, donde fue liberada una persona por el ejército mexicano. Con información e imágenes del periódico Frontera para frontera.info ¡Gracias! 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 ¡Gracias!